Bien desconocidos, cuyas vidas nunca se han cruzado, que de repente abren 10 ventanas a la vez de la misma planta de un hotel, consecutivas, no se han registrado en recepción, nadie sabe qué hacen allí, no dejan nada detrás y se tiran a la vez. ¿Qué historia hay detrás de eso? Pues me lo pregunté una noche volviendo a casa, con dolor de tripa, abrí los ojos en el taxi, se me apareció el hotel que es el edificio España y me lo imaginé y dije, uy, esto es una historia y tengo que contarla. Es decir, que es una novela negra, pero también es una novela de personajes, de la negrura del alma humana, de la negrura de lo que hacemos porque estamos en momentos límite de la existencia o la vida nos ha llevado a un acantilado al que nos asomamos y nos da un vértigo horroroso. Es decir, que no es tanto, o sí que es una investigación, pero acompañada también de un viaje profundo a las almas de todos los protagonistas de la novela. A mí me interesa mucho investigar qué nos convierte en seres malvados, ¿no? O que uno no es malvado todo el rato, es malvado cuando la vida le pone frente a unas circunstancias. Y me interesa mucho explorar esa parte del alma humana, hacer que el lector sienta que los personajes se están llevando de la mano por la novela, que se meta dentro de la historia y que cuando los personajes chocan contra ese muro o se ven frente a ese acantilado, él sienta el mismo vértigo que sienten ellos y se pregunte si en esa situación él haría lo mismo.